Este 16 de diciembre, Jungkook de BTS ha hecho historia al convertirse en el primer idol de K-pop en permanecer en el top 40 del Billboard 200 durante cinco semanas consecutivas con su álbum debut en solitario Golden. Lanzado el mes pasado, Golden debutó en el número 2 del Billboard 200, lo que ya fue todo un logro impresionante para el joven cantante. Ahora, más de un mes después, el disco se mantiene fuerte en el número 33 de la lista, demostrando una increíble longevidad que ningún otro idol en solitario había conseguido antes. El logro es aún más impresionante considerando que Jungkook no ha podido promocionar activamente el álbum debido a su alistamiento militar obligatorio en Corea del Sur. Aún así, su talento vocal y carisma han sido más que suficientes para atraer a fans de todo el mundo ansiosos por escuchar su primera incursión como solista. De hecho, Golden ya es el decimocuarto álbum más vendido del 2022 según Billboard, superando incluso las expectativas más optimistas de Behead Music, el sello detrás de BTS. Esto demuestra que Jungkook es más que capaz de brillar por mérito propio incluso fuera de la exitosa boy band que lo dio a conocer. Y el dominio global de Jungkook no termina allí. La semana pasada, el video musical de Dreamers se convirtió en el primer video de un artista coreano en alcanzar 300 millones de visitas en YouTube. El emotivo tema es el único sencillo de Golden hasta la fecha y claramente ha resonado fuertemente entre los fans de BTS conocidos como ARMY. Por su parte, los otros seis miembros de BTS se encuentran actualmente cumpliendo con su propio servicio militar obligatorio, por lo que la banda no volverá a los escenarios al menos hasta 2025 cuando todos hayan completado sus deberes. Sin embargo, el éxito continuado de Jungkook y los varios lanzamientos en solitario planeados por el resto de integrantes prometen mantener vivo el fenómeno BTS incluso durante este hiato temporal. De hecho, Jin de BTS lanzará en los próximos días su propio sencillo pregrabado titulado The Astronaut. La noticia del logro histórico de Jungkook rápidamente acaparó titulares alrededor del mundo e inundó las redes sociales de celebraciones de parte del ARMY. Muchos expresaron admiración por la ética de trabajo implacable y versatilidad del artista de 25 años de edad. Otros simplemente destacaron lo lejos que ha llegado BTS desde sus humildes inicios hasta convertirse en superestrellas globales que están reescribiendo récords y rompiendo barreras para los artistas coreanos. Jungkook pasará sin duda a la historia por abrir camino para una nueva generación de idols. Y es que 5 semanas en el top 40 de Billboard hubiese sido impensable para un solista coreano hace pocos años atrás. Pero Jungkook ha demostrado tener ese magnetismo especial, carisma y talento over the top necesario para triunfar más allá de las fronteras lingüísticas y culturales. Con sus logros, demuestra que con dedicación, autenticidad y buena música se pueden tocar corazones en cualquier rincón del planeta, trascendiendo géneros, idiomas y distancias. Este es solo el comienzo para Jungkook, y los fans esperan con ansias que tiene preparado a continuación esta superestrella global del K-Pop.